Hola, hola, hola amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarles, estamos en vivo directamente aquí en la presidencia de Jiquilpan, donde, pues bueno, como les había comentado, veníamos a ver, a dar continuidad a este tema del robo a Jiquilpan, el tema de los laudos, el tema de las demandas, y el tema no ha concluido, presidente, tenías que pagar, ¿cómo va este tema?, ¿cuándo hay que pagar?, ¿qué va a pasar?, ¿qué te han dicho?, ya la del video se hizo, pues ahora sí que viral, hay mucha gente, veo y leí comentarios, muy enojados, muy molestos, porque son líderes políticos los que se exhibieron ahí, y comunicadores que se disfrazaban y que se desgarraban las vestiduras por Jiquilpan, y bueno, ahí salió todo este tema a relucir. Así es, amigo, pues saludarte, saludar a todos los que nos ven, les mandamos un saludo, y bueno, este, pues el tema está todavía en el tribunal, donde, pues hemos estado viendo, hay alguna gente que se ha acercado a tratar de ver cómo se va a solucionar, cómo podemos mediar, y pues bueno, para eso estamos aquí, para resolver, y sobre todo, pues, lo que indique la sentencia del tribunal, es lo que se va a tener que hacer, no hemos dado a conocer, ahorita por el momento, las formas de pago, o cómo se va a pagar, porque no hemos recibido otra orden del tribunal, se dio un estudio al tribunal, lo está analizando el caso, y bueno, tendremos el resolutivo, que próximamente lo daremos a conocer con mucho gusto. Muy bien, hubo mucha gente que decía que si se podía exhibir, que si no se podía exhibir. Eres el primer presidente que deje este precedente, que se exhibe esto. Preguntarte también, porque tenemos pendiente el tema de auditoría, y así como calificaron, y como lo dijeron, que era un robo a Jiquilpan esto que se estaba haciendo, por el exceso de confianza, o porque fueron empleados de confianza, así se dijo en esa rueda de prensa. Así es. ¿Cómo está el tema de las auditorías? Porque también sabemos que la administración anterior, pues, te dejó en blanco. ¿Cómo va este tema? Así es, amigo. Bueno, ese tema está en proceso todavía, está en manos de las instancias correspondientes, donde nosotros todavía no hay un resolutivo, se está estudiando, eso sí, está en manos de la Auditoría Superior de Michoacán, así como de Fiscalía, y nosotros no podemos dar parte aún, o no podemos dar a conocer, por la situación de que entorpeceríamos la investigación. Es por eso, pero sí se está llevando el proceso, tengan la confianza, Jiquilpenses, que hemos estado haciendo todo lo posible para que se lleve a cabo todas estas investigaciones, pero sobre todo que están en las diferentes instancias, y el dar a conocer ciertas cosas, pues, también entorpece la investigación, amigo, por eso. Pero sí se está llevando a cabo. Ok. Presidente, también, en este mismo tema de la Audos, antes de dejarla y darle la vuelta a la hoja, hubo quien salió a los medios de comunicación, algunos medios no quisieron usar este medio de comunicación, se les respeta, más no se les aplaude esa decisión. Bueno, hay un área jurídica y hay un proceso, puede haber homólogos, sí, pero bueno, en el área jurídica pueden investigar con mucho gusto, aparte, pues, los expedientes son públicos, entonces, yo no manifesté ningún nombre, fue el área jurídica donde se hizo la investigación, se llevó el proceso, y con mucho gusto pueden acudir al área jurídica o al tribunal correspondiente, amigo, para que. Te exigían una disculpa, ¿te disculparás? Mientras no se demuestre lo contrario, pues, las investigaciones siguen, sí, y ya, pues, el tiempo lo dirá todo, claro que somos humanos y hay errores o no, pero aquí el área jurídica fue la encargada, donde en su momento, pues, ellos tienen que ver ahí la situación. Muy bien. Presidente, el tema también de las demandas que están en proceso, todavía los expedientes, hablabas de 61 demandas que están por llegar al ayuntamiento, ¿cómo desestabilizaría las finanzas de la administración una vez que lleguen las que ya están, más estas 61? ¿Será costeable? ¿Qué pasará en Jiquilpan con esto? No, pues, totalmente no es costeable, eso lo sabemos, porque, pues, el recurso que llega etiquetado, llega etiquetado para obra pública, llega etiquetado para ciertos rubros, donde no puedes destinar ese recurso para pagar laudos, sí, entonces, este es un tema, pues, muy importante que se hizo saber a la ciudadanía para ver de qué manera vamos a pagar, hice yo un llamado a la ciudadanía que nos apoyara y que también diera sus opiniones, de qué forma, y cuál es la forma más fácil, pues, sí, lo veo complicado, pero el desistir de los mismos demandantes, esa es la mejor forma, porque yo no voy a pagar, no va a pagar nadie de los funcionarios. ¿Se limpiaría la imagen de alguien que desista? Es decir, ¿darías a conocer también el nombre y la cara y el rostro de las personas que digan, ¿saben qué? Si por error me metieron a esa lista, fui exfuncionario y fue un pleito colectivo y también agarraron mi nombre, ¿darías a conocer los que desistan? Claro que sí, con mucho gusto, igual, o sea, vamos a dar a conocer los ciudadanos que desistan, tanto como los ciudadanos que se les esté pagando y con qué se les está pagando. Yo creo que la claridad tiene que ser ante todo y por eso fuimos muy claros, porque, pues, sabemos que en todos los ayuntamientos hay laudos, hay demandas, pero no masivas, no en esta cantidad donde al único que truenan es al ayuntamiento y al pueblo de Jiquilpan, no a su servidor, no al cuerpo de regidores, no a los funcionarios. Entonces, yo también hice un compromiso con la ciudadanía de que los funcionarios que entraron conmigo no van a meter ninguna demanda, eso es un compromiso que yo he tenido siempre y que lo abrí y que sobre todo también el exfuncionario o exciudadano que se le vaya pagando su laudo, vamos a ir también abriendo cómo se le va a pagar y con qué se le está pagando, para que la ciudadanía lo sepa y esté enterado, y no al rato que a Chuchita la bolsearon y que el doctor Elías se quedó con tal predio, no. Entonces vamos a ser muy claros en todos los temas. Muy bien, ¿tenemos predios todavía en Jiquilpan? ¿Hay lugares para donar? O sea, ¿todavía se quedó o ya no quedamos con...? Fíjate que... ¿Cómo estamos en este tema? Tenemos algunas áreas municipales en algunos fraccionamientos, en otros pues no sabemos, en otros no hay, entonces es un tema muy complicado que ha estado analizando los diferentes departamentos porque todo fraccionamiento debe de tener un área verde, un área municipal y un área estatal, donde nosotros podemos disponer de un área municipal precisamente para esto, para pagar las demandas y ciertas cosas, donde hay fraccionamientos que no tienen nada, imagínate. Bueno, se había comprometido la exíndica anterior a que iba a hacer público esto, se hizo todo un río revuelto y pues no se dio a conocer. Esta información, presidente, es de suma importancia para saber los jiquilpenses cómo está, porque de repente pudiera ser en una reunión a puerta cerrada en Cabildo y pum, mágicamente desaparecieron los predios, desaparecieron las áreas de donación y jiquilpan, y jiquilpan, y jiquilpan cada vez más pobre, más peor, más para abajo. Exacto, esto es algo que hemos estado analizando y sobre todo que estamos haciendo del conocimiento, todas las sesiones de Cabildo son públicas, las hemos estado transmitiendo para que se den cuenta de lo que estamos haciendo y qué estamos haciendo y que sobre todo con claridad, porque antes vendían las áreas municipales a un precio, a una ganga, donde fírmale y todo quedaba oculto, hasta ver cómo está la situación y así tenemos muchos fraccionamientos, amigo, donde no se vale, no se vale que ya no haya áreas municipales, no se vale que no haya áreas verdes y que sobre todo es de los jiquilpenses, es de nosotros, y que es para disfrutar de nuestros niños, que ya están todos construidos, que están fraccionados y que ya no hay ninguna área, ni siquiera verde, menos municipal. Bueno, y con este tiempo de calor es importante. Presidente, en este tema, ¿regresaremos los medios a Cabildo o cómo va a estar? Siempre han estado públicos, con todo gusto, se transmite a través de la plataforma del ayuntamiento, quien guste seguir viniendo está en todo su derecho, jamás hemos quitado a la prensa, al contrario, son bienvenidos, dejaron de venir. Bueno, es que se hizo todo un rollo ahí, con los juicios y todo, ya no supimos si éramos todos o no. Así es, no, eran algunos los que tenían problemas, pero esto ha sido público siempre, entonces estamos ahí a la orden, amigo. Muy bien, presidente, finalmente debo de reconocer también, así como te he señalado, te reconozco, te solicité en su momento el bacheo de la Emiliano Zapata, lo realizaste, y de la Justo Sierra. ¿Qué más viene en temas de bacheo? Porque bueno, ya la temporada de lluvias ya está encima, ya nos empieza a llover, ligeras o no, pero ya empieza a llover. Pero ya viene, ¿no? Vamos a hacer una campaña de bacheo masiva en diferentes áreas, tenemos aquí vecinos ahorita de la Constitución, que estamos atendiendo, vecinos de San Cayetano, que aquí nos están esperando también, donde acabamos de recibir otros vecinos de la colonia El Bajío, y que ir trabajando poco a poco y en conjunto es como se hacen las cosas, y que lo vamos a seguir haciendo. Este es un tema donde, pues, a veces quisiéramos arreglar todas las calles que están en mal estado, pero no podemos. Es poco a poco y hemos ido avanzando, y yo agradezco a la ciudadanía también que se ha comprometido, ha aportado y sobre todo ha apoyado, ¿sí? En temas también de agua potable, donde le han entrado con maquinaria, nosotros hacemos esto, ustedes ayúdenme al registro. Aquí está nuestro amigo que también precisamente es uno de los aportadores, donde le entró, ya está lo mío aquí, presidente de los vecinos, nos vas a ayudar a entrarle, y esa es la parte donde hemos avanzado aún más. ¿Te refieres a la calle Guerrero que se está arreglando? ¿Se le va a cambiar ahí? La Guerrero, esa es, se va a poner la carpeta de concreto hidráulico, y estamos viendo para dar mejoras algunas otras también. ¿Sería estampado, presidente, como está hacia arriba? Estamos buscando precisamente eso. Porque darle rumbo a Jiquilpan es lo importante, porque tenemos, y lo he dicho varias veces, un chilaquile de calles. Así es. Tenemos piedras rojo, que no son rojas, asfalto, donde se nos levanta muy rápido, pero es lo más rápido a veces para bachar, para tapar ahí el ojo al macho. Así es. Pero también tenemos empedrados, tenemos adoquines, tenemos cemento, y luego tenemos cemento estampado. Esta calle, pues es una muy bonita, por precisamente tan chiquita, y esa Guerrero, en lo que es la Lázaro Cárdenas, hacia Emiliano Zapata, quedó muy bonita. ¿Será así esta calle Guerrero? Precisamente se quiere tomar como quedó esa calle, hacerla con concreto estampado, y que sea una figura en unas partes de las calles, y que sobre todo, lo que es el centro histórico que ya está, pues darle la continuidad a las calles que se están haciendo con la piedra ahogada, ¿sí? Como ya hicimos una parte de la Octaviana, esperemos ya estar gestionando la otra parte que hace falta, porque es indispensable. Y no hemos querido poner otra cosa, porque, pues es dinero que se va a malinvertir. Entonces, estamos haciendo lo posible para dar esa continuidad con ese mismo acabado, y que sobre todo el primer cuadro sea de este tipo. Posteriormente, diferentes calles, y hacerlas con un concreto estampado, y que luzca, que luzca. Hemos estado empedrando algunas calles en las periferias, pues bueno, también esa es una parte de Jiquilpan, donde se absorbe el agua, tenemos piedra, entonces le hemos estado entrando en conjunto, y es como vamos a estar trabajando. Muy bien, presidente, ¿qué viene para cerrar esta entrevista? ¿Qué viene para Jiquilpan? ¿Qué les dices? Primero, me gustaría, ¿qué les dices a los de los laudos? Algunos, ya has dicho que han desistido, yo creo que ese es el camino. ¿Qué les dices a las personas todavía? No han desistido. Hemos estado platicando algunas formas o qué arreglos podríamos llegar. ¿Qué les digo? Pues les mando saludar con mucho gusto, con mucho cariño, y que sobre todo, pues, que nuevamente lo piensen en la situación. Sí, es un recurso, es un dinero, o es un terreno, o es un lote, pero es un lote o es un recurso que es de los jiquilpenses. No es del doctor Elías, no es del cuerpo de regidores, no es de los funcionarios de esta administración, de la que viene o de la pasada. Entonces, es un recurso que es de todos los ciudadanos, y que de ahí se va a tener que pagar, porque hay una sentencia, hay una orden por el tribunal donde no podemos desobedecer esas órdenes. Entonces, pues sí les hago un llamado para que lo piensen, lo desistan, y que sobre todo también vamos a hacer del conocimiento al que se le vaya pagando, se va a ir haciendo del conocimiento a la ciudadanía, y el que desista también lo vamos a hacer del conocimiento públicamente, porque, pues, esto no se puede esconder, y la ciudadanía tiene que saber. Muy bien, presidente, y bueno, finalmente para los jiquilpenses, ¿qué viene? ¿Qué viene en tu administración? Ya estamos llegando ya al final de los dos años, prácticamente ya debes de estar preparando tu informe de gobierno. ¿Qué viene para Jiquilpan en este cierre ya de año? Vienen más obras, vienen más obras, vienen más calles, viene, espero que ya este mes podamos dar un gran arranque a otra parte que falta de la carretera Jiquilpan-Zaguayo, gracias al apoyo del señor gobernador, el maestro Alfredo Ramírez Bedoya, donde nos ha apoyado mucho en diferentes aspectos, en maquinaria, hemos dragado el río en su totalidad, hemos dragado canales, hemos estado haciendo limpiezas, hemos estado haciendo calles, vienen más calles también, vienen más cosas muy buenas para todos los jiquilpenses, y esto es a base de trabajo, hay calles donde estamos haciéndolo de una manera en conjunto, donde el ayuntamiento pone el material, los vecinos la mano de obra, y es como debemos de trabajar, porque es como avanzamos. Presidente, me atrevo a decirte dos calles, que ojalá lo puedas poner ahí en tu palestra, de alguna manera, que han estado olvidadas por muchos años, pero la ciudad ha crecido, Jiquilpan sigue creciendo, y pues va a seguir creciendo, evidentemente, lo que es Lemiliano Zapata, de la Constitución a Las Palmas, ese pedacito de calle, que sería muy viable para estar desalojando el tráfico del centro directamente hasta Las Palmas, pues está en el olvido completamente de ahí, nadie le hace nada. Otra calle que también desaloja el tráfico del centro, es la Arteaga, también de lo que viene siendo Justo Sierra a Constitución, es otra calle que, mira, se ha rellenado con más ganas que con otra cosa, porque ha sido escombro lo que se le ha metido ahí, y el paso de tanto vehículo se ha ido compactando, y después se le ha ido metiendo ahí como medio asfalto, y esta calle que saca todo el tráfico, también de la zona centro hacia Constitución, para poderlo desahogar del centro. Así es, precisamente, ya se están haciendo levantamientos de esa calle, cómo podemos entrarle, cómo le vamos a entrar, otra calle también es la que choca ahí en Santanita, sí, esa es una que está adoquinada, está en muy malas condiciones, hemos estado viendo, precisamente para poder hacer con concreto estampado, este tipo de vialidades, y pues bueno, estamos esperando el recurso también de los diferentes programas, que vienen para obra pública, para poder dar inicio, y que así hacen falta muchas calles, aquí, espaldas en las flores, acabamos de empedrar un codito, que daba la conexión muy importante, y que es un flujo de vialidad muy importante, porque cuando están las fiestas, es correcto, por ahí vamos muchísima gente, muchísimos vecinos, y queremos retomar, hasta allá arriba, hasta el puente, llamado de la 1, o sea, quieres sacar tráfico por ahí, también, es correcto, hasta arriba, entonces, hemos estado analizando muchos, muchos puntos, muchos sectores, y bueno, hay mucho trabajo por hacer, pero en coordinación con la ciudadanía, avanzamos más. Muy bien, presidente, pues bueno, yo te agradezco, sé que estás muy ocupado, veo aquí a las personas que me están viendo, a un costado, este, la pregunta, ¿ya pagaste? ¿No se ha pagado todavía? No. No se ha pagado todavía, entonces, queda claro, todavía no se paga, todavía está la oportunidad, de las personas, que están en esta demanda, puedan platicar con el ayuntamiento, y llegar a algún acuerdo. Sí, claro, o sea, estamos en toda la disposición, y sobre todo, pues, hacer del conocimiento que, pues es al pueblo de Jiquilpan, quien les va a pagar, y que nos apoye la ciudadanía también, a que estas personas, pues puedan ayudar a desistir, y no se puedan quedar con un predio, o recurso del pueblo, donde, lo comentábamos en la rueda de prensa, pues que es un derecho, el que están haciendo, pero también es inmoral, la situación, porque esto, es un ayuntamiento, no es una empresa, no es una empresa privada, donde puedes demandar, cada administración, y que sobre todo, pues imagínate, mi gente, que salga conmigo, determinada fecha, pero esa gente, que entró conmigo, se quede tres, cuatro, cinco días después, para que, automáticamente, la quite la siguiente administración, y puedan meter la demanda, pues no, no se vale. Sí, muy complicado, por eso se hablaba de robo, porque, bueno, se ha dicho, fuerte y claro, vienes a servir a Jiquilpan, o vienes a servirte de Jiquilpan. Así es. Pues ahí está, presidente, te agradezco mucho, estamos al pendiente, le daremos seguimiento puntual, a esto y a las demandas, que están en proceso en el ayuntamiento, y también a ese tema, de las calles, que estás señalando. Así es. Saludos a todos, Carlos Flores, hoy desde Jiquilpan, Michoacán, con el alcalde municipal, el doctor Elías, José Elías Barajas Bautista. Saludos a todos.